En una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba Y ella me contestó así Ya me enriegué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me enriegué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Tontas, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Tontas, si bien sabes que te quiero Naila, di por qué me abandonas Tontas, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Tontas, si bien sabes que te quiero Tontas, si bien sabes que te quiero Tontas, si bien sabes que te quiero